Miren cómo está esta pichona Y que no se va a morir esta calle Que no se va a morir Oye, te doyte los días 3 y 4 horas solas Solita Mira cómo está, a ver si se ve Ay, yo la cierro para que ni me vea Vamos a agachar Para que ni me vea Un duro Cabeza Un duro Y yo la cebo Un duro Un duro Un duro Un duro Un duro Un duro